Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero LPG. A continuación, las noticias más importantes de este jueves. Varias asociaciones feministas se dieron cita este 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer, en distintos puntos del país para protestar por los altos índices de asesinatos contra mujeres, desapariciones y agresiones sexuales impunes. La violencia feminicida ha arrebatado la vida a 102 mujeres en el periodo de enero a septiembre. Según las cifras oficiales, las desapariciones es otra pandemia. 271 mujeres han sido reportadas como desaparecidas. Según datos de Fiscalía, ante estos graves delitos, el Estado salvadoreño se mantiene al margen. Además, manifestaron su condena por la actual situación de las defensoras de derechos de las mujeres, como el caso de las Mélidas, que con los recientes allanamientos de ONGs y advertencias de espionaje, se encuentran bajo una constante persecución política. El bono soberano o bono Bitcoin, como es conocido, anunciado por Bukele para financiar Bitcoin City, no sería una alternativa segura y rompería con el modelo de préstamos a Estados establecido por el Fondo Monetario Internacional. Según expertos corredores de bolsa en Wall Street, es una apuesta incierta la que está haciendo el presidente salvadoreño, ya que debido a la alta volatilidad del criptoactivo, correría riesgo la economía nacional. Además, los mismos analistas señalan que Bitcoin City no es un proyecto que presente estabilidad a mediano y largo plazo, ya que no cuenta con un plan más allá de atraer inversionistas de las criptomonedas a un paraíso fiscal. Y el secretario de Asuntos del Hemisferio Oeste del Departamento de Estado de Estados Unidos, el embajador Brian Nichols, hizo suya las declaraciones que dio la encargada de negocios Jim Mainz con respecto a su salida de El Salvador. Esto se da luego de que el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijera que las declaraciones de Mainz sobre el deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones eran en realidad a título personal y que el gobierno de Nayib Bukele se encontraba trabajando normalmente con Estados Unidos. Nichols no solo desmintió a Castro, sino que reiteró el mensaje de la diplomática en un comunicado donde acusa a la gestión de Bukele de estar atentando contra el sistema democrático y de libertades, pero al igual que lo hiciera Mainz en su momento, dejó abierta la posibilidad de diálogo entre las naciones. Y la ex candidata a diputada por nuestro tiempo, Berta de León, fue sobreseguida definitivamente por el noveno juzgado de paz de San Salvador por el caso donde se le imputa el delito de desobediencia de particulares en perjuicio de la administración pública. De León ha sido objeto de mucha persecución y escrutinio público por parte de figuras del Partido de Nuevas Ideas debido a su postura crítica frente a la presidencia de Nayib Bukele, incluso sostiene un proceso abierto contra Walter Araujo por expresiones de violencia contra la mujer. Actualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a El Salvador adoptar medidas para proteger los derechos de León por considerar que se encuentra en una situación de riesgo. Qué bueno que se haya informado con nosotros, los esperamos mañana con más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.